... Son las 11 y 24 de la mañana en todo el país, estamos en comunicación con Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. Benítez, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a todos. Bueno, para ustedes, obviamente que son días muy particulares, con un trabajo absolutamente intenso, más de 80 incendios simultáneos en menos de 24 horas, Neptunia, Salinas, Villa Argentina, El Fortín, Parque del Plata, Maldonado Barrios, Río Negro, en fin, ¿cuál es la situación a esta hora, Benítez, más allá de que leíamos que, por ejemplo, en Ciudad de la Costa el fuego está controlado, en Río Negro está complicada? Pónganos a punto con toda la situación del país. Sí, como bien lo ha dicho, hemos tenido, no antes, hemos tenido un récord de intervenciones, hemos tenido situaciones en las cuales nos hemos tenido que enfrentar a tener que atender a mucha cantidad de intervenciones en poco tiempo, ¿sí? En un mismo tiempo tuvimos más de 80 intervenciones a la misma vez, cosa que, bueno, hace como... Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación con Pablo Benítez, no sé si vamos a poderla mantener por Zoom, yo me quedo mirando las imágenes, realmente son impresionantes, impresionantes. Esto es de ayer, en la zona de la Ciudad de la Costa, allí en los balnearios de Villa Argentina, Salinas, Neptunia, luego saltó a partir del Plata. Fíjate vos la furia del fuego contra la carretera, realmente impresionante, ¿eh? El trabajo de los bomberos es encomiable, están arriesgando sus vidas y además trabajos estenuantes, durante muchas horas, sin pausa, porque esto no es que tenés una carga de trabajo infernal y vos la podés administrar, que decís, bueno, voy a laburar 10 horas de corrido, después descanso y en todo caso después trabajo algunas horas más. Esto es a demanda y de repente pueden estar días, semanas, trabajando en el combate a los incendios, además en lugares agrestes, ¿verdad? Inhóspitos, donde no tienen ninguna clase de servicio, no tienen ningún tipo de comodidad, están allí en una lucha cuerpo a cuerpo, más allá de la maquinaria o de la ayuda de helicópteros, etcétera, combatiendo el fuego. Me avisan cuando tengamos a Pablo Benítez, vamos a intentar a ver si no es por Zoom, de repente por teléfono para establecer esta comunicación, allí el Ministro de Defensa, Javier García, acompañando obviamente, porque el Ejército también colabora y en gran forma en lo que es el combate a los incendios forestales con su personal, esto involucra a defensa, a interior, por qué no a turismo, a economía, digo, se involucra en una cantidad de áreas del Estado cuando suceden este tipo de cosas, por lo cual también hay que pensar, bueno, si no lo mirás desde el punto de vista humano, mirá lo desde el punto de vista económico, vos sabés lo que significan en plata los incendios para el país, en el recurso humano, en las pérdidas, sea de cultivos, sea de casas, ni que hablar que si hablamos de la pérdida de una vida humana, eso ya directamente no tiene precio, pero traducir todo esto al impacto económico es realmente impresionante. Bueno, estamos con dificultades para comunicarnos con Pablo Benítez, mientras seguimos repasando imágenes de lo que están siendo incendios en distintos puntos del país en estos días con el combate sin prisa y sin pausa de los bomberos, o sí con prisa, en muchos casos con prisa porque el viento y los lugares combustibles como lo que está pasando en Río Negro, en una zona forestada, mil y pico de las hectáreas de las más de 5.000 que se han quemado pertenecen a Montes del Plata, esta empresa de celulosa, de producción de celulosa, porque además, claro, digo, ahí allí todo un tema de combustión agregada por el chipeo de las ramas que se hace cuando se cortan los árboles para mandar a la planta, bueno, todo eso se utiliza también para reabonar o refertilizar la tierra y eso complica. Bueno, imágenes aéreas que tenemos de varios incendios, algunos de ellos son aquí en el departamento de Maldonado, ocurridos días pasados, creo que a esta hora no tenemos ninguno en Maldonado, no creo, no sé, porque la verdad que el otro día tuvimos en 3 días una seguidilla de incendios imponentes, bueno, ojalá, esto es en la zona de las grutas me parece, ¿no? Sí, este es un incendio en la zona de las grutas, ayer me mostraron en el video, esto es aquí en Maldonado en el día de ayer. De repente uno puede decir, ah, bueno, pero son chiquitos, sí, bueno, pero primero que hay que combatirlos igual, o sea, se necesitan recursos humanos para combatirlo y además que se pueden extender. Bueno, esto que lo volvemos a reiterar, una camioneta que transportaba mercadería y que tomó fuego por causas que se investigan y el fuego de la camioneta, obviamente, con el calor y el viento parada al lado de esos pastizales, inmediatamente después de las explosiones saltó el fuego y también se generó un incendio de pajonales, allí tenemos los preparativos de este helicóptero, allí ven ustedes el helivalde, eso naranja que está tirado allí en la parte inferior de la cola del helicóptero, es lo que después cargan de agua en alguna laguna, en algún arroyo y tiran sobre el fuego. Pablo Benítez, a ver si podemos comunicarnos ahora. Benítez. Se cortó la llamada. Bueno. Está otro día igual. Benítez no está ahí, ¿no? No, se cortó la llamada. Sí, sí, hola. Ah, Benítez, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, comencemos de nuevo porque la primera parte salió un tanto entrecortada, queríamos que nos hiciera una apuesta a punto de la situación de los incendios en todo el país. Bueno, en primer lugar, pero disculpas por los desperfectos de señal y de internet que, bueno, estábamos fallando porque ha sido toda una actividad muy intensa. Bueno, en cuanto a los incendios, podemos decir que los más complicados, hemos tenido muchos en estas jornadas, los más complicados que fueron los del Fortín de Santa Rosa, en Camerones, está controlado. Incluso en la madrugada tuvimos que trabajar en focos que se reiniciaron y desataron un frente de propagación, pero bueno, lo pudimos controlar y extinguir. Igual seguimos trabajando porque, bueno, la situación puede llegar, entonces requiere de que sigamos trabajando en el lugar por todo el día de hoy. Y tal vez, si sigue así y podamos mantener ese control, en el día de mañana podamos haberlo extinguido. Los demás incendios que hubieron, digamos, en todo lo que fue Canelones, en todo el área metropolitana, están controlados también. El incendio que más nos tiene preocupados al momento de hoy es el incendio que se está desarrollando en Paisandú. Allí es un incendio, proporciones muy significativas, ya superan las 5.000 hectáreas afectadas, es monte lo que va afectando, es un frente de propagación muy grande, muy grande. Estamos abocados básicamente a proteger lo que es entre las zonas, los centros poblados, más que nada, para, bueno, de esa manera evitar que el fuego pueda alcanzar a las viviendas y a los centros poblados en general. Pero el incendio está bastante complicado de poder controlarlo. Benítez, usted habla de un incendio de proporciones en el departamento de Paisandú. ¿Cómo está el incendio del departamento de Río Negro, que también quemó ya una superficie similar a la que usted acaba de señalar? En realidad es el mismo incendio que en principio estaba próximo a la ciudad de Algorta, que es en el límite de Río Negro y Paisandú, y ese incendio estaba próximo a la ruta 25, giró hacia la ruta 90, y pasó próximo a las localidades de Porgoroso y de Piedras Coloradas, en Paisandú. Es el mismo incendio que por momentos lo tuvimos controlado, pero bueno, cambiaron las condiciones, se propagó a una distancia importante, y bueno, ahora seguimos luchando para poder frenar ese avance de algún modo. Han tenido que redistribuir recursos, ¿no?, pero a su vez sin desatender ninguna zona, sobre todo la zona de la costa. Sin duda que sí. Tenemos que optimizar los recursos, y claro, y a veces cuando se dan situaciones en simultáneo, como se dieron, por ejemplo, hace dos días, cuando tuvimos que atender 80 intervenciones a la misma vez, en el mismo momento, es algo bastante complejo. Es algo bastante difícil de poder atender, y hay que establecer órdenes de prioridades, bueno, atenderlas que realmente impliquen un riesgo para la vida o un riesgo para las casas de las personas. Está muy complicada la situación. Hay que atinar a que, bueno, la población colabore en cuanto a prevenir que se inicie nuevos focos. Imagínense que ayer estábamos trabajando en el Fortín, Santa Rosa, tratando de controlar el fuego, inició otro incendio en Parque del Plata. Eso hace que tengamos que distribuir los medios que tenemos allí, o sea, los medios logísticos y medios humanos, y bueno, y hace que, bueno, la respuesta también se vea un poco debilitada. Entonces es importantísima la colaboración de la población en cuanto a la prevención de la generación de incendios. Benite, yo lo escucho atentamente y pienso, ¿no?, en todos los bomberos que están trabajando, y usted dice, bueno, mañana de repente lo vamos a tener controlado. Muchos bomberos hoy, lamentablemente, no van a poder pasar más allá de las guardias, ¿no?, junto a sus familias, porque van a tener que estar apagando incendios o enfriando zonas o tratando de liquidar esos puntos donde hubo incendios. Sí, exactamente, es así. Muchos estamos distribuidos en estas situaciones que se han dado. Para que tenga una idea, el director nacional se fue a Paysandú y va a pasar allá. Hasta que se extinga el incendio, estimamos de que va a dur... Ojalá podamos lograrlo en un par de días, porque hoy no lo vamos a poder extinguir. Tal vez podamos controlarlo, pero para que se extinga hay que... Son trabajos de largo aliento, o sea que hay que esperar que no se reactiven focos, que no se reinicien. O sea, de que podemos... Por eso hablamos de varios días de trabajo. Y bueno, y en la costa también. El subdirector nacional está trabajando en el área de la costa, junto con un montón de efectivos allí. Tenemos más de 50 en el área de la costa de Canelones y en Paysandú tenemos cerca de 70 funcionarios también distribuidos allí. Hay que destacar también la cantidad de instituciones que nos están apoyando, como son la policía, la policía caminera, la unidad aérea de la policía, la fuerza aérea, el ejército, la intendencia. Bueno, los propios vecinos que siempre están... Los moradores de la zona siempre están colaborando también. Y bueno, y en el caso de Paysandú, las empresas forestales que han aportado un recurso importante también, con brigadas elitransportadas y con recursos de extinción también. Pero bueno, es una situación bastante compleja, que por más que tengamos los recursos y tengamos los medios para controlar y se diagramen, se planifiquen una contención, a veces la propagación se da incluso a un kilómetro de distancia. O sea, estamos trabajando en un lugar y el viento puede llevar una pavesa, una bracita encendida a un kilómetro de distancia e iniciar un nuevo foco. Y eso hace que sea muy difícil poder controlar con las condiciones meteorológicas y de vegetación que se da. Se anuncia algo de lluvia para las próximas horas. De todas maneras, todo parece indicar que va a ser insuficiente, y más con la magnitud de los incendios. Pero el tema de las altísimas temperaturas sostenidas, la ausencia de lluvia ya desde hace bastante, porque en noviembre llovió poquito, en diciembre no llovió prácticamente nada. El tema del viento, que desde hace varios días se está complicando. Incluso la cantidad, muchos de los incendios son en predios privados que no están debidamente mantenidos. La cantidad de vegetación seca, que es un combustible perfecto. O sea, son componentes que generan una realidad tremendamente compleja como para que ustedes estén en alerta permanente. Y además se suma que, por ejemplo, en este 31 de diciembre va a haber pirotecnia en la noche, más allá de las campañas que se han hecho. Que eso también, y está bueno aprovechar para hacer un llamado a la responsabilidad otra vez, como usted lo acaba de decir, pero eso también es un elemento de riesgo que puede derivar en incendios. Claro que sí, y agradezco que lo mencione, porque por citar un ejemplo, hace dos días tuvimos un incendio en el Teatro de Verano, en Montevideo, debido a que alguien estaba utilizando pirotecnia, y bueno, cayó el elemento encendido en el predio del Teatro de Verano, iniciando un incendio. Allí se pudo controlar rápidamente y evitar una afectación al lugar, pero bueno, estaba en plena función, se estaba utilizando en el Teatro de Verano con una actividad. Allí había mucha gente. Podría haber sido diferente la situación. Es un ejemplo de que la pirotecnia mal utilizada puede generar incendios. Hay que extremar las precauciones, no utilizar en áreas donde hay vegetación. Estamos con un índice de riesgo forestal muy, muy elevado, y las condiciones para que se den fuegos en cualquier lugar donde haya vegetación es muy sensible, y basta con que se utilice alguna herramienta, algún instrumento, alguna maquinaria que genere calor, o que haga fricción con algún metal o alguna piedra, y largue una chica con una chica de temperatura, para que se pueda inflamar la vegetación que está muy seca. Entonces, hay que extremar las precauciones, porque la verdad es bastante grave la situación. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretó la emergencia agropecuaria para algunas zonas de los departamentos de Paysandú, Río Negro, Florida, Durazno y Tacuarembó. Emergencia agropecuaria. Ahora, si hablamos de emergencia hídrica, ya quizá la extensión es mucho mayor. ¿Usted qué dice, Benítez? Bueno, yo creo que en todo el país estamos viendo el efecto de esa situación. Nosotros estamos teniendo incendios en diferentes partes del país. Generalmente, en los lugares donde ocurren con mayor frecuencia este tipo de incendios, es en la costa de Canelones, de Maldonado y de Rocha. Es donde más incidencia y más frecuencia hay incendios. Pero en estos momentos estamos viendo en todo el país. En todo el país. O sea, hay diferentes lugares donde se están registrando eventos. O sea, podemos decir que la incidencia, la falta de lluvias, se está dando en todos lados en forma muy pareja. La vegetación está necesitando, está muy seca, está necesitando agua, el suelo, y eso hace que, bueno, esté predispuesto para que fácilmente se inicie un fuego y se propague muy rápido, ¿no? Estábamos viendo que, bueno, siempre hay por impericia, negligencia o imprudencia, por acción o por omisión, siempre está la responsabilidad humana detrás de muchos de estos incendios forestales. ¿Se han podido detectar ya cuáles han sido las causas de incendios que se han registrado en estos días? ¿Qué tipo de sanciones se aplican? Bueno, en cuanto a eso, no hemos tenido aún, no hemos determinado todavía establecido fácilmente cuáles fueron las causas. Tenemos hipótesis. Pero entendemos de que, en la mayoría de los casos, están vinculadas a una acción humana. Es así. En este tipo de incendios, puede ser que sea en forma involuntaria o por accidente, como cuando mencionaba el tema de utilización de maquinaria o herramientas, pero, lamentablemente, presumimos que muchas veces se da por gente que inicia un fuego para quemar residuos, para quemar residuos de vegetación y termina muchas veces con incendios complicados. Todo eso está prohibido, ¿no, Benítez? Exactamente. Exactamente. Estamos en un periodo de prohibición. Por eso, es importante que la población en general que vea a una persona iniciando un fuego, que lo denuncie inmediatamente al 9-11, que nos avise para que podamos tomar las acciones pertinentes. Sí, es importante subrayar esto, ¿no? De que es una cuestión de que, bueno, evidentemente la responsabilidad es nuestra, tenemos que actuar de manera responsable y que, además, bueno, el tema de las sanciones, ¿verdad? Porque tenemos que saber que esto está vigente en el edicto del fuego, que prohíbe directamente todas las quemas, todo tipo de quemas, y que puede llegar a tener consecuencias penales. Exactamente. La persona que realiza un fuego puede ser procesada o cumplida. El tema a veces es poder individualizar y responsabilizar a la persona. Entonces, a veces es esto difícil, y a veces los vecinos tienen cierta, no se animan a veces a denunciarlo, pero bueno, es necesario, es necesario que se lo haga. Nosotros no vamos a difundir la información de quién es el que nos está aportando el dato, pero es importante que nos aporten eso para poder encontrar al responsable, porque es un mal para todos. Sin dudas. El sindicato de los bomberos manifestó su preocupación por la situación que estamos viviendo y, bueno, aventurando de alguna manera lo que puede llegar a ocurrir a la luz de lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas. Y está, el reclamo puntualmente es la falta de personal y las pocas horas de descanso que tienen los bomberos en estas tareas titánicas que llevan días y días y días de trabajo extenuante. Sí, claro. O sea, cuando se dan situaciones como estas y que se dan incendios en forma simultánea a la misma vez, como yo explicaba que hace dos días teníamos 80 intervenciones en un mismo momento en el área metropolitana. O sea, tenemos 17 destacamentos y tenemos que atender a 80 emergencias, que de ellas son incendios, rescates, personas atrapadas en vehículos, incendios en casas. Es prácticamente muy difícil. Hay que establecer un orden de prioridades y es difícil poder responder a todo eso. Entonces, por más que tuviéramos más personal y más destacamentos que siguen suscitando situaciones como esta, va a seguir siendo difícil poder atenderla. O sea, la clave no está tan solo en reforzar el personal, sino en prevenir lo que ocurra en estas situaciones. Igualmente, claro, es entendible de que si tuviéramos más personal, obviamente podríamos dar más descanso a los funcionarios que obviamente están muy extenuados por las jornadas cargadas de intervenciones. Hay funcionarios que a veces pasan todo el día trabajando y a veces se van a almorzar en la tarde o a veces siguen de largo, a veces con pocas horas de descanso. Pero bueno, es la vida de nosotros, es así muchas veces. Sin duda, sin perjuicio de lo que usted señala, que evidentemente tenemos que ser responsables, la sociedad tiene que ser responsable, tenemos que tomar las precauciones y todo lo demás. En todos los órdenes de la vida, la primera responsabilidad es individual, es de cada uno de nosotros, hablemos de lo que hablemos. Ahora, para algo están los bomberos, para algo está la policía. El hecho de que la gente delinca no tiene que ser el mensaje, che, a ver si delinquen menos, o sea, la policía reclama que necesita recursos de manera absolutamente genuina. Lo que reclama el sindicato también es absolutamente genuino. Lo vemos acá en Maldonado, que incluso creo que algún efectivo del destacamento de San Carlos fue trasladado al incendio de Paisandú y Río Negro. O sea que estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Da la sensación de la frazada corta, ese ejemplo que se utiliza tanto, que es absolutamente legítimo lo que se reclama. La falta de personal, la falta de vacantes para bomberos, y justamente ante la falta de personal también se reducen los descansos, porque son jornadas larguísimas, sostenidas, porque no es un día de 20 horas que están trabajando, son de repente una semana o 10 días o 15 que están trabajando. Por lo tanto, más allá del llamado a la responsabilidad individual, parecería que es real la necesidad que plantea el sindicato. Sí, nosotros, en cuanto a la carencia personal, de a poco se ha venido incrementando, han venido incorporando personal. Pero claro, es una carencia que viene de mucho tiempo, que, para que tenga una idea, ahora estamos con alumnos que están trabajando en incendios, en estos incendios, alumnos que van a ingresar ahora en febrero, y es una tanda de 40 alumnos, 41. Son 40 funcionarios. Ahora estamos con 168 que se contrataron en forma zafral, que también están reforzando lo que es este periodo. Pero claro, o sea, cuanto más funcionarios tuviéramos, sin duda que sería mucho mejor para la distribución y para la optimización de esos recursos. Benítez, debemos redondear la entrevista. Bueno, obviamente usted ya lo dijo, las personas que detecten eventualmente algún incendio, inmediatamente denunciarlo al 911. Y le quería preguntar, el tema del combate del fuego en altura en Punta del Este, un tema que ya tiene muchos años, pero que hoy, con la construcción de torres modernas, ya cada una tiene su propio sistema de apagado de incendios, de detección de humo, etcétera, etcétera. Pero hay edificios que no lo tienen. Se había hablado algo de, bueno, tratar de buscar una solución para el combate del fuego en altura en Punta del Este. ¿Hay alguna novedad? Bueno, en primer lugar, que hacen edificios que no lo tengan, no debería ser así. O sea, toda estructura que esté destinada para más de un núcleo familiar, debe tener autorización de bomberos, habilitación de bomberos, la cual va a implicar que tenga que tener todas las medidas de protección adecuadas y además una capacitación para utilización de esas medidas. O sea, que cualquier edificio que tenga dos apartamentos, dos apartamentos, tiene que tener habilitación de bomberos. Imagínese un edificio de altura más todavía. O sea, que no puede pasar y que no tenga elementos de protección. De su primera escancia. Igual, el diablo nunca duerme, Benítez. Puede haber habilitación de bomberos y todo lo demás y que haya un incendio. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo combaten si se da? Bueno, por supuesto que sí. Y bueno, eso lo combatimos de la misma manera que combatimos los demás incendios, solo que con la dificultad de esta, obviamente, de la altura. Es muy variable, va a depender de en el lugar y cómo se dé el incendio. Nosotros generalmente trabajamos de dentro del edificio, tratamos de ingresar a la estructura, acceder al incendio y poder controlarlo desde dentro del edificio. Una maniobra desde el exterior también puede ser viable, pero claro, ahí hay que utilizar equipamiento de combate en altura desde afuera. Pero principalmente nosotros tratamos de utilizar la extinción desde adentro, o sea que tenemos que entrar al edificio y tratar de controlar la situación ingresando al edificio. Está claro. Pablo Benítez, yo le quiero agradecer mucho por habernos dedicado estos minutos en momentos de tanto e intenso trabajo. Bueno, decirle lo mejor para todos ustedes, para toda la Dirección Nacional de Bomberos, que ojalá que se puedan aplacar estos incendios, que se puedan controlar y que ustedes puedan tener un poco de respiro, que puedan tomar un poco de aire puro y descansar. Ojalá que no tengan mucho trabajo, pero bueno, la tarea de ustedes es así, como usted lo señalaba hace un ratito. De todas maneras, le mando un gran abrazo, agradecerle por lo que hacen permanentemente junto a los medios de comunicación y desearles, por supuesto, un muy buen año 2022. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Esperemos que sí, esperemos que se pueda solucionar y que cambie la situación, porque es mejor para todos. Entonces, bueno, felicidades y que tengamos un mejor año. Salud grande a todos. Gracias, Benítez, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Laura. Gracias, igualmente. Bueno, más un Pablo Benítez que viene por la zona también, o sea, recorren todo el país, andan por todos lados, las jerarquías, y bueno, en este caso, el vocero de bomberos, así que de repente en algún momento podemos estarnoslo aquí en el estudio. 11 de la mañana con 50 minutos, pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!